Música Ni me quisiera acordar, era una tarde de infierno Cuando fue el sumo a la suerte, cayó al revivir, mandó el gobierno El capitán de la energía, no era la gente que manda Son ochocientos albaros, que tenés sitiada en la hacienda de Holanda El capitán de la empresa, cuando era la gente que guía Son ochocientos albaros, que tenés por la sierra, María no me guía Música El generante entrehuerta, yo te perdone en el mundo Pero me vas a decir, cuál es el grado y la causa que busco A ver si no era hombre, que nada le dio razón Música Madre mía de Guadalupe, por tu religión me van a matar Buena y buena, palomita, para tu hermano que es por ti Estas son las maravillas, pero tu hermano siempre se mueva de ti